para todos los poderes que venimos a visitar a la niña cat y cat y torres y nos mandaron un vídeo la vez pasada de que ella está necesitando una mano amiga porque tiene el cáncer tiene suficiencia renal por los riñones para estar haciéndose sus tratamientos hay unos amigos allí que nos mandaron unos pesitos y aquí venimos nosotros entregados ya que venimos de paso aquí para acá venimos de nombre si es algo que correteado como digo que era correteado como dice tontún andamos nosotros ahorita y entonces este y usted mira también los vídeos no está bueno está bueno está bueno le vamos a hacer la entrega aquí está bien bonito el lugar aquí va dale dale pasa como a vos dale le vamos a hacer una entrega aquí a la señora a ella a ella porque este hola que tal mucho gusto siempre va no pues no se preocupe y nosotros aquí somos de plan y ladera y ahí hemos venido comiendo tamales por camino por eso ahí hemos venido comiendo y este bueno mire hay un muchacho que se llama se llama santo gutiérrez gracias gracias a santo gutiérrez que dios lo que dios lo multiplica don santo y el otro muchacho que se llama jorge rivas le manda 50 dólares gracias allá a don jorge rivas también allí que le que ganó la vaca después ah don jorge ah si si es verdad ya me había mandado la ayuda antes de ganar la vaca ya me había mandado ya 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 te la había mandado y entonces muchísimas gracias si ahí ahí que viene y de parte de nosotros le vamos a dar un poquito también pero eso ya de parte de nosotros yo les agradezco mucho por que haya don corazón no si no si nosotros sabemos que cuesta cuesta y es de parte del canal no no pudo venir fíjese quedó allá que anda trabajando este con la gente y se quedó él y nosotros los venimos venimos a hacer el mandadito que vamos a hacer así es de que así es que aquí hagan una explicación aquí en que sea breve así algo rapidón porque andamos algo como correteado yo les agradezco mucho a las personas que me han enviado la ayuda porque pues si para mí es una bendición y espero que diosito me les multiplique grandemente grandemente y con su buen corazón yo era súper agradecida porque no me esperaba que iban a venir a eso ah no 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 me imaginé ah usted no se imaginó que a eso veníamos nosotros usted empezaba a cogerla a visitar la avenida para grabarla nada más si no nosotros di un solo dijimos que vamos para allá y vamos a pasar grabando y la llevamos a visitar a ella di un solo gracias a usted a los que le ayudaron a ella sinceramente si el muchacho se llama santo gutiérrez y el otro se llama jose jorge rivas jorge rivas no pues para nosotros es un placer venir a que ellos nos envíen aquí a nosotros a ayudarle a la gente de su número alguien alguien que quiera dar el número aquí para unas futuras ayudas para que se comuniquen directamente con ustedes alguien que quiera ayudar está el de ella 6307-5842 y el mío el 79-69-40-06 más despacito más despacito por favor porque viera que ni uno no me quedó ni el mío el 6307-5842 6307-5842 5-842 ahí está ese es el número de ella no logre agarrar la primera que la agarra la segunda y no porque lo retroceda jajaja el de su mamá ese es el de ella el mío es ah diga suyo diga suyo así de pasión de pasión ajá ajá el mío es el 79-69-40-06 79-69-40-06 es que ella nos agarra carreras es que no puede es que no puede es que se emociona se los emociona porque está emocionada pues por la bendición de ella ah ok yo le digo a ella a mis hijos ya cuando yo ya no pueda yo ya no voy a ir a las hemodiales porque no crea cuesta si está terrible ay voy a esperar hasta donde Dios diga y si no se hace eso si ligero que muere uno si si porque eso ya no tiene cura ya los riñones ya no si Dios quiere bueno solo si Dios quiere porque como Dios es grande hay quienes que están ligados han tenido desechos a hacer las compuestas pero no llore usted no llore no llore niña Katy ay ay ya Dios agradezcale si que lo le mandó le mandó a esos angelitos que le ayudaran a usted que le sigan ayudando para que su mamá pues tenga más vida por su mamá porque uno uno por los papás no es algo algo que uno da a la vida si ay agradezcale y agradezcale usted también ahí de parte de su mamá mire para que uno se pone así yo sé porque uno los papás verdad son no pues muchas gracias la verdad de corazón si y pues lloro de felicidad y otra pues porque no quisiera que mi madre me faltara eso eso es lo que uno uno se pone a pensar si si les agradezco bastante como les digo no me imaginé que vinieran a dejar esa ayuda pues yo pensé que iban a grabar y usted lo está malito lo estaba preparando para nosotros para las dos cosas pero como me atrasé bastante no pero ahí para la próxima para la próxima ahorita venimos correteados como digo nosotros tenemos que ir a dejar tres allá y de ahí tres par para salvador para allá para san rafael cedro y le llevamos algo algo así como quien dice algo en la calle algo el día algo avanzado pero nosotros de corazón pasamos aquí si de corazón lo sentimos así que a la fuerza nosotros de corazón ya traíamos la pensada que íbamos a pasar aquí íbamos a pasar a la ayudita y ahorita que veníamos pensamos en nosotros en ayudarles a ustedes también si nosotros estuvimos ahí aunque se hace un poquito pero pues ya lo hacemos de corazón lo hacemos de corazón y si un dólar le da uno se lo da de corazón y así Dios ve que uno las cosas las hace de buena manera y se parece a la niña a ella es la mamá es mía se parece no se pierde la sangre los dos no, él se parece a él usted es igual a mí que yo tengo una niña y un niño sí ahora los dos tiene usted sí no, pues hay que Dios la bendiga Dios le siga bendiciendo y ojalá espero, espero yo que nuestros amigos nuestros suscribiros allí le sigan ayudando a todos pues el que no ha visto esta esta familia necesitada pues ahorita tal vez la mira porque el video aquel pues no tuvo muchas vistas no muchas personas lo vieron pero gracias a Dios hubieron dos que ayudaron y allí como le diría a mi papá y evangelizándola ella le dijera que busque las cosas de Dios sí, busque las cosas de Dios porque usted sabe que Dios es el único que tiene poder Dios es el único que tiene poder y el poder de sanarla a usted todo lo que tiene mi papá va a pasar unas cosas terribles pero Dios lo ha sacado delante Dios no desampara a sus hijos hay que tener fe pero lo primero que hay que tener es fe hay que tener fe y también hay que portarse bien entonces nosotros los vamos a estar queriendo porque ya eso es todo y Dios los bendiga y espero ayuden sigan ayudando a esta familia necesitada y los vemos vamos ahí en el next ay yo lo bendiga oiga